Estás viendo ya las respuestas, ¿no? Que era Raquito. Las tuyas. Sí. Pude verlo en Luisa. Bueno, Santi, ¿cuáles son los dos países que más veces han ganado la Copa Davis? Estados Unidos y España. No, mitad, 50%. ¿Vale por mitad o no? Medio punto. ¿Cuáles? Estados Unidos y Australia. Ok. Bueno, medio punto. ¿Cuántas ediciones ha disputado Colombia? ¿48 o 38? 38. No, Gonzo, por favor, eso me va tan difícil. 48. 48. 48. Santi, ¿en qué año participó Colombia por primera vez en este torneo? ¿1957 o 1959? Ay, qué difícil, ¿ah? Pero vamos a decir 1957. No, puede ser. 1959. ¿A quién fue el primer campeón de la Copa Davis? Me la juego por... Australia. ¡Meh! Estados Unidos. Estamos un poco out. El mejor logro de Colombia en Copa Davis sucedió en 1974. ¿Cuál fue? Victoria contra Estados Unidos. Necesito que me digas una ronda. Mi formato era diferente, pero vamos a decidir cuartos de final. ¡Bravo! ¿Cómo se llamaba originalmente la competición hasta que cambió Davis Cup en 1945? Torneo de nación. No, era muy difícil esta. 1900 International Long Tennis Challenge. No, era muy difícil. No, era muy difícil. No, era muy difícil. Muy bien. Tenemos que soltar un poquito más adelante. Victoria. ¡Víctor! 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 ¡Víctor!